¿Cuántas personas trabajan aquí en este centro? ¿Cuántas mujeres? Bueno, nosotros fijamente no tenemos el número. Invitamos a todas las mujeres que quieran venir. No está cerrado. El centro es para todos los que quieran venir y tengan tiempo disponible para venir a demostrar su tejido. Entonces, el centro es abierto para todos. No es un número fijo para tenerlo. Claro, es una ayuda comunitaria, es para su comunidad. Sí. Está hecha para su comunidad. ¿Generalmente todas ustedes son familia? No. Las señoras tienen, ella es de Cooper, la señora es de Humalbamba, ella es de Huaypo y yo soy de Chinchero. ¿Son diferentes distritos cercanos a la provincia de Chinchero? A la comunidad. A la comunidad de Chinchero. Pertenece a Chinchero, pero son de diferentes comunidades. Muy perfecto. Aquí nos puedes enseñar, por favor, lo que es, como ustedes pueden ver, son los símbolos que representa a esta comunidad, ¿no? El símbolo de Loraipo. El símbolo de Loraipo que lleva con, o nosotros nos identificamos con este diseño. A todo el pueblo que visitamos, nosotros ya nos conoce por este diseño. Entonces, nuestra representación. Y también nuestras trenzas, que es la trenza a menudo. Nuestras polleras también es uno solo, un solo diseño. Nuestra chaqueta también lleva. Todas ellas tienen el mismo traje, ¿no? Y aquí pertenecen a la misma comunidad de Chincheros. En la parte de atrás podemos observar también que es parte de lo que ustedes enseñan, ¿no? Que dan sus clases, que son los productos naturales para el teñido, ¿no es así? Para los tintes vegetales. Paso, poco, paso, tocaría. Los tintes vegetales que nosotros lo teñimos a base de hierbas para poder tejer nuestros tejidos ancestrales. Los tejidos son ancestrales, no son tejidos de momento. Son a mano y nosotros hemos aprendido de nuestros abuelos. Y para tenerlos siempre presentes nosotros lo practicamos. De papás a hijos, de hijos a nietos, así sucesivamente. Para no perder la tradición. Sí, para no perder la tradición. Cada comunidad que en Perú es distinta y cada provincia o distrito tiene una industria. Generalmente son industrias sin chimeneas. Chincheros es muy conocido justamente por su tejido, oropesa por su pan, maras por su sal. Es por eso que Cusco es una de las pocas ciudades que tiene un cielo libre de contaminación, ya que no tiene polución, no tiene contaminación. Muchas gracias, les agradecemos mucho por habernos ayudado a enseñarnos y que los chicos hayan aprendido, están muy felices. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la visita y espero que les haya gustado lo que sabemos, les hemos mostrado. Gracias. Perfecto. Y nada más, ¿puedes explicar el símbolo? Sí, lo explico. Sí, 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 de los lagos y… Bueno, este es el diseño, lo raipo, es las montañas y esta es la herramienta de trabajo que está en forma de esto. Lo utilizamos en la agricultura para sacar las papas, los oyucos, las ocas, para eso. Y los lagos que existen, importantes, lagunas grandes, piuray y huaypo. A la mano derecha, como viendo a Cusco, está el huaypo y piuray a la mano izquierda. Y acá son rombos pequeños que acompañan la herramienta de trabajo, está la representación a los cereales. O nosotros lo llamamos como chunyupuitus, o sea, son pequeñas cosas que representan nuestro trabajo que hacemos los cereales. Las habas, los trigos, la cebada, la arveja, el tarui. O sea, nosotros lo plasmamos en nuestros diseños. Todo lo que nosotros trabajamos nos rodea, todo eso es lo que plasmamos en nuestros trabajos. Bueno, gracias. Gracias, muy bien. Gracias. Gracias.